La segunda configuración. La primera me he metido y es realmente claustrofóbico y no veo que pueda ser útil. No sé, la verdad es que un día de mucha lluvia, a lo mejor, y mucho viento podría valer. Pero vamos, que era muy incómoda, muy cerrada. Habría que hacer alguna modificación para separar las paredes del cuerpo. Estaba muy bajo. Esta otra tiene la ventaja, es un poquito más alta. La desventaja es que es 1,40 de ancho. De tal manera que tumbados a lo largo no cabríamos, pero en un momento dado, si te acurrucas, pues sí entras. Y estaría menos agobiante. Aparte que esta, pues vale, pues, por ejemplo, dos personas, un día de lluvia, pues un día de lluvia, coges, la montas, y para dos personas da perfectamente. Vale. Pues esta es la segunda y última configuración que hemos hecho en el día de hoy. La verdad que está chulo el poncho. Hasta luego.